Enólogo de la bodega, familia Deicas, para que nos cuente un poco sobre el gran reconocimiento que tuvo la prestigiosa revista británica The Counter, el único uruguayo en esta edición. Santiago, muchas gracias por recibirnos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Acá estamos en el medio de la viña. Muchas gracias. Contanos un poco sobre este reconocimiento de winemaker. Mirá, este reconocimiento es un artículo que hizo la revista, donde destaca a cinco winemakers de Sudamérica, donde tenemos el honor de que pongan a alguien de Uruguay dentro de los cinco de Sudamérica. Hay dos de Argentina, dos de Chile y uno de Uruguay. ¿Y cómo llegan a vos? ¿Te reconocen por tu trabajo? Mirá, son publicaciones que siguen de cerca lo que se hace en cada país. Han probado los vinos varias veces de lo que hacemos en Uruguay, lo que se hace en Argentina y en Chile, y están al tanto de las locuras y las innovaciones que hacemos y se ve que eso les llamó la atención. ¿Y hay algún vino en particular que haya sido el destacado por la revista? Sí, mirá, destacaron un vino que hacemos en Chacra de la Sierra, junto a Chacra de la Sierra, que es un emprendimiento inmobiliario que está por la Sierra de Minas, y ahí es un viñedo que plantamos sobre roca madre. Hicimos una locura, tuvimos que llevar tierra de las zonas bajas, porque está plantado sobre la roca pura. O sea, imagínate que la plantilla le costaba echar raíces, tuvimos que poner riego, hacer un trabajo impresionante. Cuando empezó a crecer el viñedo, venían los guasubirá, se empezaron a comer a las plantitas chiquitas. No, no, tuvimos que poner una red para proteger el guasubirá, venían los chanchos jabalí a romper la red, pusimos un cerco eléctrico para que no entre el chancho jabalí. Un laburo impresionante. Haberlo logrado sí merecía un reconocimiento. Sí, sí, mirá, el vino justamente es este que está acá, que muestra, por ejemplo, el Extreme Vineyard de Familia Deicas, Cerro del Guasubirá, donde tiene la roca madre, mostrando un poco eso. Y bueno, son ejemplos, por ejemplo, este ejemplo de todo el trabajo que tuvimos que hacer para lograr un vino que después tuvo un destaque enorme porque tiene una amplitud aromática enorme de diferentes aromas de cereales, minerales, frutas frescas, flores, una textura muy particular. Después también lo pasamos por ánfora de barro, que tampoco es algo muy usual hoy en día. ¿Sería como un vino ocasional, digamos, para cuando querés ir a la casa de alguien y llevar un regalo? ¿Este es un buen vino para...? Sí, vino para regalo es ideal. O sea, es un vino que ronda los mil y pico de pesos. O sea, tampoco es un vino para tomarte todos los días. Hacemos dos mil y pocas botellas, tampoco para tomar mucho porque me quedo sin. Pero sí, es un vino de esos que hablábamos fuera de cámara, más vanguardistas, más modernos, y lo que están buscando hoy en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Y qué significa para Uruguay este gran reconocimiento? Y yo creo que es un reconocimiento al país, porque en cuanto a la escala y a la notoriedad que tenemos en esos mercados como Inglaterra o Estados Unidos, es muy, muy, muy menor a un quinto, ¿no? Si eligen a cinco, poner un Uruguay, no estamos ni cerca a ese nivel. Entonces, que una publicación nos ponga ahí, destaca mucho al país. O sea, lo que suena más es que Uruguay está a la vanguardia y que puede estar en ese nivel. ¿Y cómo te parece que nos ve el resto del mundo, más allá de esta publicación, al vino uruguayo? Mirá, al vino uruguayo tiene una gran suerte, que es la moda de hoy. O sea, el tipo de vino que se busca hoy en el mundo, los especialistas y los líderes de opinión, buscan vinos que sean equilibrados, balanceados, que tengan buena acción natural, que tengan cierto tanino natural, que no tengan un alcohol extremo, que no sean súper dulces. Y eso es lo que puede hacer Uruguay, principalmente por el clima que tenemos del océano Atlántico, que nos ayuda mucho. Y es lo vino que venimos haciendo por muchos años. Justo ahora, la moda está en eso y entonces se están haciendo mucho foco y fijándose en los vinos que hacemos en Uruguay. Está buenísimo que nos empiecen a reconocer, ¿no? Por la elaboración, por la producción. Mirá, para mí es increíble. Yo estoy, con esto de que soy muy chico, o sea, desde el 2001 estoy viajando y visitando mercados y representando al país y nunca había sentido una intención de conocer los vinos de Uruguay y que te piden. Y la verdad que estamos exportando muy bien. Están creciendo mucho las exportaciones. Mucho por esto, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos que ya tienen en mente con la bodega? Y mirá, tenemos, ahora estamos por lanzar un albariño de familia Deicas en la línea Atlántico Sur, que también es otro golazo que tenemos, mucho por la investigación que se ha hecho en Uruguay y también por la moda. El albariño se ha puesto de moda a nivel internacional y Uruguay puede hacer excelentes albariños. O sea, la más alta calidad del mundo se puede hacer en Uruguay, en Galicia y en algunas otras pocas partes del mundo. Entonces, tenemos esa suerte de una variedad que está recontra moda, que sea bárbara en Uruguay como el albariño y familia Deicas se está lanzando uno ahora en fines de octubre. Me encanta, felicitaciones. No falta nada para fines de octubre para este lanzamiento. No, no, no falta nada. Lo estamos envasando ahora. Es un trabajo muy delicado. Entonces, fuimos probando y decidimos atrasar un poco el envasado para darle un poco más de boca. Es un trabajo que se hace en los tanques y ya va a estar disponible a principios de noviembre. Me encanta, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estoy segura que no soy la única que le apasiona el mundo de los viñedos. Debe haber varios ahí colegas que también les gusta. Así que ya saben que para fines de octubre hay novedades. Sí. Ay, me encantaría. En otra vida quiero ser propietaria de un viñedo. Ay, me encanta. Parece tan romántico. Me encanta. Te veo. Te veo. Además, no sé si recuerdan, si vieron la película de Keanu Reeves un paseo por las nubes. Hay una escena entre los viñedos. Claro, cuando... Es la que se le quema todo y encuentran la raíz al final. ¿Qué es lo que querés hacer? Quemé el final. Para el que no la vio, quemé el final de la película. ¿Viste el final? Claro. Pero ¿qué quiere hacer Cuca al viñedo? No, es como romántico. Va a hacer un paseo por dentro de los viñedos. Corriendo. Porque uno al viñedo va a trabajar a cortar las uvas. Cuca se imaginó como... Está mostrándole la cola al viñedo. Alguno acá no puede. Alguno acá no podría. No podría, ¿no? Tengo... En una bicicleta con un cesto. Claro. Bueno, Cami, volvemos con vos en un rato. Felicitaciones. Hermoso. Nos vemos después. Muy lindo. Chau, chau. Chau. Es impresionante el reconocimiento de los vinos en todas partes del mundo. Es fabuloso. Totalmente. En otro país. Hay algunos compañeros que acá no pueden. Pasan por abajo una parra y ya quedan... ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Pelean. ¿Qué dicen? Pasan por el costado y se me... Bueno, momento de presentar...